Atención, noticia de última hora, el ex senador y ex candidato a la presidencia Alberto Santofimio Botero fue capturado hoy en la ciudad de Pereira Escalofriante y repudiable es la noticia, la que Popeye relató desde el penal Sin titubeos le contó a la fiscalía, que Santofimio tiene mucho que aclarar Que por sus nexos con los capos de la droga, es pieza clave en la muerte de Galán En reuniones con Miguel y con Don Pablo, nació la idea de acabar con su rival Pues las encuestas señalaban a Luis Carlos, como el más digno gobernante nacional Y para ellos sería el más grande enemigo Que el narcotráfico tuviera que enfrentar Y la justicia confirmó que hasta la gana, ya cuatro veces lo han tenido que meter Por unos verdes que ganaba mensualmente, como asesor y consejero del cartel Y otros chanchullos, falsedad y peculado Con microfilme ensayados en Bancafé Y la pancarta en una finca del Tolima, donde invitaban al entierro de Galán Fue para el mundo como la muerte anunciada Que con el tiempo le tuvieron que cantar Al mexicano, a Escomar y a los sicarios Que asesinaron al caudillo liberal Según Popeye en el secuestro de Pastrana, con Santo Pinio también tiene algo que ver Dice que el mismo fue quien lo felicitara Y le insinuara que otra cosa había que hacer Que era mejor que ese delfín se le matara Para acordarle la carrera hacia el poder En la política reinan los magnicidios Y como siempre quedan en la impunidad Como el de Sucre y el de Rafael Uribe Álvaro Gómez y la muerte de Gaitán Lo de Luis Carlos tal vez no queden veremos Si la justicia obra como debe obra